FALLECE DON PACO CAMARENA A la edad de 75 años falleció Don Paco Camarena, esto tras una larga batalla contra el cáncer. Lamentablemente, la tarde de este domingo 3 de noviembre, la noticia era confirmada por su hijo Yanny Camarena mediante sus redes sociales. Don Paco Camarena se destacó por ser uno de los empresarios más importantes en la industria de la música, especialmente del regional mexicano, impulsando las carreras como de los Bukis, los Muecas, Fredis, Vicente Fernández, Joan Sebastián, Van Derren 15, Rocio Durkan, entre muchos más. Además de ser el creador de uno de los salones más importantes en Latinoamérica en la década de los 90s, el Salón Río Nilo en Tonalá, Jalisco, en el que se presentaron grandes artistas desde Temerarios, Uquis, Mi Banda el Mexicano, Banda el Recodo y Bronco. Artistas como Julio Preciado, Lorenzo de Monteclaro y los Dionix mandaron sus condolencias a la familia a través de sus redes sociales. Don Paco Camarena tuvo la oportunidad de recibir varios homenajes y reconocimientos en vida, tales como el de la Asociación de Empresarios del Entretenimiento en México, la ADEM, en el 2023 por su trayectoria. Que descanse en paz Don Paco Camarena, informó Edgar Rayo Villalbazo. Hola amigos, les habla su amigo Paco Camarena Anario, quiero invitarlos a la fiesta Tepa Abril 2018, donde tendremos el Palenque, el Teatro del Pueblo, la Ganadera, el Fútbol. Este año va a estar súper bien, donde estará Pepe Aguilar, estará Emanuel y Mijares, estará Ramón Ayala con Remy Valenzuela, entre muchos en el Palenque. Los invitamos y acá los vamos a estar esperando. Gracias. 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 Gracias.